Amigos, buenas noches. Estamos acá en un video más. Quieren a Oña Olivia. Anda cargando su gato, mire. Hola, Oña Olivia. Aquí trajimos a Oña Olivia también porque en cada cumpleaños tienen que haber invitados. Ah, sí. Si no, ahí se ve que es triste. Ah, ¿verdad? Va a haber otro cumpleaños. Pero ahí no estamos invitados, ¿no? Bueno, entonces así va quedando la comida, amigos. Así va quedando la comida. Y pues María se siente muy feliz. María se siente muy feliz. Solo falta que se cambie Luis Carlos. Y se cambie María y se cambie Vanesita. Le van a echar la hierba, güey. No, no, este cilantro. Le van a echar el cilantro. Miren, lo que me asombra a mí es que en estas bracitas se puso a hervir eso, ¿eh? Ajá. ¿Será que se cocina? ¿Y por qué le lo amarró? Para que no se... Para que no se... Solo para que dé sabor, ¿eh? Lleva apio, lleva cilantro, lleva hierbabuena. Entonces se va completo el caldo. ¿Y será que no se les va a quemar? Se me va a quemar. Pero las bracas, ¿cómo yo quiero? Ajá. La olla se la trajo mi mamá, va a ir suya, María. Ah, sí, pues. Se quemó mi chile. Oh, miren a... A Vanesita. Está carriendo leña. Y miren, me asombra que todos los... Los niños de María, bien activos, bien acomodidos. Estamos en el negocio de María. Cuando regresamos del viaje, ella bien dormida se quedó en el parque. Bien cansada. Bien dormida. Se canso. Mira que ni siquiera preguntó por usted, María. De veras. Ni siquiera decía mamá. Porque iba viendo la carretera, iba viendo todo. ¿Usted nunca la ha sacado a ella? Bien. Bien. Entonces le gusta salir. Ajá. Le gusta salir. Ahí está, ve. Faltó el cincho. ¿No tenés cincho? ¿Cómo así? Ah, bien tenés. Él escogió el color de su salto. Bueno, pues. Está su... Está su camisa. Playera. Color verde a su medida. Pantalón marca Tommy. El color de la playera es bonita. Calcetines. Al revés, te pusiste los calcetines. No. Ah, no. Calcetines y zapatos nuevos. Bien le combinaron. De veras que bien. De veras que le combina todo. Sí. 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 Debería de cambiar y debería de ponerse bien pipirisnice usted también. A la Vanessa, le digo yo. A la Vanessa, ya que para todo su momento. Ah, sí. Gracias a Dios. Para todo su... No sé. ¿Por qué te estás sumando? No sé. Y muchos han dicho así en los comentarios también si se va a comprar para uno, pues. Para todo. Ajá. Y eso es cierto. A través del tiempo he aprendido que... Que si es a uno, mejor a todo. Y... De seguro que cuando yo tenga mis hijos eso voy a hacer. Solo dos para que no... No gaste mucho. De las personas... De las personas aprende uno ustedes. No, como la Liva que tuvo 18. ¿Dónde están? 18 hijos tuvo, doña Olivia. 18 tuvo. ¿Y qué los hizo? Lo regaló. Se murieron. La mitad. La mitad se murieron. Cuatro. ¿Cuánto varón murieron? Dos. Dos varones murieron. Cuatro varones. ¿Quién tiene? De veras, doña Olivia, pero hace poquitos le vino una a su hija. Cuatro varones. Con cuatro. Le vino una a su hija a visitarla. Dos varones, dos. Uno. Dos. Dos. De allá, el dos. Pero son cuatro galánas. Miren su... Su mascota, doña Olivia. ¿Quieren serían ahorita? Va a ver pasada. Es que él va... Es el gato cuando uno se monta a casa. Ajá. Es que veníamos de casa cuando él empezó a hacer bulla de él. Así es. Entonces, es bonito compartir. Ajá. Compartir todo lo que... Lo que se está haciendo ahorita. Todo se está compartiendo. ¿Tiene hambre, doña Olivia? Yo sí, yo también tengo hambre. Tengo una hambre. Que me comería dos, tres tortillas. No le peguemos. No, mentira. A ver, me entiendo la suerte. De mentira. Esto me ha pedido María. Un poco, ¿qué me hizo? Ya está, jefa. Ay, es que yo ya tengo hambre. Yo ya tengo hambre. Es bonito el color letra, le luce, ¿verdad? Sí, le luce. Pero, ¿qué tal mejor si te sacas la camisa así para afuera? No, tiene que haber. Lo que pasa es que no tiene cincho. No. Pero tiene cinchito adentro. Vaya, ponételo. Lo que pasa es que... Lo bonito es que desde pequeño está acostumbrado a la camisa. Ajá. Porque ya grande, ya no quieren ponérsela. No, mire a mí. Me gusta patinar aquí. Sí, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, para salir así de pasear, pues uso pantalones y las camisas, sinceramente, afuera. Pero, para ir al culto, sí, adentro, formal, bien formal. O si me llevo una camisa, pues adentro, aunque más que todo yo uso playeras afuera cuando es solo playera. Entonces, estamos muy contentos en esta noche. En esta noche, celebrando el cumpleaños de Luis Carlos. No es una gran fiesta, pero lo poco que se está haciendo, se está haciendo muy bien hechocito. El caldito, ya ustedes escucharon a Ceci, que, pues, lo hizo muy bien. Le echó todo. Y hasta el olor, ajá. Llena a ustedes. Hasta el olor llena. Entonces... Ah, escucha, Vanessa, no se quería cambiar. No quiere, así estaba ya, no. Bueno, pues, ¿qué tal si te pones las pitas para adentro? Las pitas para adentro, mejor. Ahí está. Tiene, tantea su medida. Ahí está. Ahorita ponete por acá, donde haya luz. Hoy sí. A ver, es su medida. Por ahí. Me voy a poner por acá. Manesita, no se quería cambiar. Pero ya la están cambiando. Vamos a ver acá. Bien, ahí está. Una caramba. Ahí viene la nena. Ahí va. Ahí viene la nena. Ahí viene la nena. Y ahí viene la nena. Está bien. ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¿Qué pasó? Cabalito. Cabalito también. ¿Y usted, María? ¡No! ¿Le quedó cabalito más? ¿Sí? Cabalito les quedó. Véngase para acá, si no se nos va a ahumar. Solo le falta un supeinadito. Un supeinadito. Ahorita despertamos a todos, ya están durmiendo. Ya son las nueve. ¿Las nueve, señor? Las nueve. A medianoche vamos a comer. A medianoche vamos a comer, pues. Y ahorita le están echando los fideos. Los corbatillos. Entonces, esto solo con el caldo se va a llenar uno. Entonces, díganos, Ceci. Un caldo bien preparado, ¿qué es lo que lleva? El pollo. El pollo es lo primero, lo principal. Como nosotros acá la verdura, que le echamos whisky, papa, humaki, tomate, cebolla, cilantro. Le echamos apio esta vez y hierbabuena. Y ahí también echamos fideos. Fideos y el sabor que uno quiera, ¿verdad? Es cierto. Entonces, ese caldo viene full equipo. Viene full equipo. Full equipo. Bueno, entonces, completo. Que nos va a dejar dormidos. Buena vitamina, ¿verdad? Sí, está bien rica. Bueno, entonces, ¿qué les quiere decir a las personas que nos están viendo ahorita? Que saludos y bendiciones para todos. Que donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Que lo bendigan. Que déjame muchas bendiciones a todos ustedes. Que si se hayan pasado, que hayan tenido un buen día. En esta noche. En esta noche. O no sé cuándo lo van a estar viendo, ¿verdad? Pero que tengan un excelente día, una excelente noche, ¿verdad? Bueno, entonces, que hayan tenido un buen día en esta noche. Que hayan tenido un buen día. Dice ella, que hayan tenido un excelente día en esta noche. Bueno, bendiciones a todos y nos vemos. Ahí está Luis Carlos. Modele, ¿nos puede Luis Carlos? Hay un modelaje ahí, bien. Bien, bien varonil. Enseñando los cuadros y todo. Bueno, entonces, adiós. Adiós.